¿Qué pasa amigos fanáticos del fútbol? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Ya están listos para echar la reta? ¿O qué? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal y como lo están viendo en el título, hoy van a aprender un tutorial, una jugada increíble de poderte llevar a tu rival por la banda. Si tú ya estabas desesperado y no sabías qué hacer, pues amigo mío, ha llegado el momento correcto de poder hacer ese movimiento especial y sorprender a tu enemigo con este poderoso regate. Así que amigos, si ya salvé tu día, tu partido importante, por favor regálame una manita arriba, un pulgar arriba para que podamos seguir haciendo este tipo de videos. Y sin más por agregar, vamos a darle. Antes de pasar amigo mío, quiero recordarte que este tutorial va a ser explicado para las personas que manejan el balón con la pierna derecha, pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de manera inversa. Y también, como lo dice en el título, este regate va a ser aplicado por la banda derecha, más o menos a la altura del tiro de esquina del área del rival. Bien amigos, vamos con el primer paso, el cual es conducir el balón hacia la línea de la banda y cuando ya estemos muy cerca de ella, vamos a frenar el balón con la suela de nuestra pierna dominante. Pero, en ese momento que frenamos el balón rápidamente, lo dirigiremos un poquito hacia la izquierda como se muestra en pantalla. Una vez haciendo esto y el balón se encuentre en movimiento, como segundo paso vamos a frenar el balón con la parte externa de nuestra pierna no dominante. Y cuando lo llevamos frenando, igual rápidamente lo vamos a direccionar hacia nuestra posición original como se muestra en pantalla. Haciendo los dos pasos anteriores, el rival se sacará de onda y no sabrá qué hacer porque pensará que nos iremos hacia un lado, pero nosotros le cambiaremos de dirección bruscamente hacia el otro. Entonces, amigo mío, para finalizar el movimiento solo saldremos con el balón otra vez hacia la dirección de la portería del rival. Por último, combinaremos estos pasos que les mencioné anteriormente y así tendremos un regate espectacular que dejará sorprendido a tu rival. El tip o consejo que te doy es que al principio, crack, lo hagas demasiado lento. Yo sé que lo expliqué muy rápido, pero aunque no lo creas, es un poquito complicado de realizar. Pero, crack, primero hazlo lento y ya después que te vayas acostumbrado al movimiento, lo puedes ir aplicando en las retas ahí de la calle, de la familia, de los cuates, para que así ya la vayas haciendo en partidos más importantes. Recuerda, crack, que si no te sale en un principio, no te preocupes. La clave está en practicar así como en todos los movimientos que hemos hecho en este canal. Así que practica demasiado, crack, porque ahí está el resultado. La práctica hacia el maestro. Si eres nuevo por el canal y te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte. Porque estamos subiendo videos los martes y viernes. Así que, crack, suscríbete y activa esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy tu amigo El Vecino y nos vemos en un próximo tutorial. Bye, bye.